Pues otro de los suplementos que pueden ser muy importantes para mantener una salud femenina adecuada es el selenio. Aunque bueno, yo voy a hablar de femenino porque pues soy gínico. Pero en realidad el selenio, por ejemplo, es un mineral que es muy importante para la salud de todos. Pero si nos vamos a enfocar a la salud femenina, va a ser muy importante para mantener una salud reproductiva sana. Nos ayuda a mantener una función tiroidea adecuada y también nos va a ayudar a regular el ciclo menstrual. Otra de las cosas por las que nos ayuda el selenio es un excelente antioxidante. Un antioxidante nos va a liberar y nos va a proteger de la presencia o de la formación de radicales libres. Un radical libre es una molécula que va a dañar nuestras células porque daña la membrana. Y si daña la membrana puede dañar nuestro material genético que es el ADN. Y esto, estas alteraciones o estos radicales libres pueden ocasionar o se asocian a un envejecimiento prematuro y también a una enfermedad, a enfermedades cardiovasculares. Por eso el selenio es un extraordinario antioxidante que nos va a ayudar a protegernos de esto que les estoy comentando. El sistema inmunológico se ve fortalecido gracias al selenio. Recuerden que el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas que se va a ver beneficiado también con el selenio. Y bueno, también hay algunos otros efectos que pudieran ser, tiene efectos sobre el cabello, sobre las uñas, pero es bien importante que sepamos todo, tanto el exceso como la deficiencia nos pueden causar daño. Entonces siempre va a ser ideal acompañarnos de un buen consejo de nuestro profesional de la salud.